El esfuerzo por conservar la vida de las mariposas monarca es compartido por ejidatarios, organizaciones civiles como el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Gobierno. Pero no es suficiente, hay que continuar la reforestación y la administración de visitantes venidos de diferentes partes del mundo, para que no pongan en riesgo este ecosistema singular. En Michoacán y Estado de México, el trabajo de conservación ha contribuido a incrementar su número. Ahora se les puede ver no solo en la cima de los bosques, sino también en los pequeños poblados que circundan la reserva. Eso es un buen signo, pues los habitantes han aprendido a respetarlas y cuidarlas. Ellos las conservan y ellas les dan un modo de vida que les permite arraigarse a sus comunidades. El ciclo normal de una mariposa es de un mes. En el caso de las monarcas migratorias, alcanza los ocho meses. En 2015, las condiciones meteorológicas de la región de la biosfera provocó una gran mortandad, de ahí la necesidad de crear más viveros para reforestar y que ellas tengan donde guarecerse. El santuario visitado por millones de esta especie alada está restringido al paso de los seres humanos. Hay un sendero que se corta, en el camino se observan cientos de mariposas descansando o que ya murieron. Sus diminutos cuerpos alimentarán esta tierra para que el ciclo de la vida no se interrumpa.